Existe un momento del día Que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que nos holgas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Más allá de tus labios Más allá de tus labios Más allá de tus labios Proyecto 4 es una agrupación De pequeño formato Donde somos un sexteto De música tradicional cubana Que radicamos en el municipio de Bejugar Surgimos a raíz de la necesidad De que en nuestro municipio No teníamos una agrupación De este formato De música tradicional cubana Teníamos agrupaciones de rock, agrupaciones de reggaetón, pero no teníamos que llenar ese huequito de la música tradicional y como todo pueblo cubano teníamos la necesidad de rescatar esa música también en nuestro municipio. Y es de ahí la necesidad y sacamos esta pequeña agrupación Proyecto 4, con todos los temas tradicionales, incluyendo temas de nuestra propia autoría y temas tradicionales cubanos, como son, como cumbia, como boleros, bachata, fusión entre los mismos temas. De ahí es lo que hace Proyecto 4 hoy en día. La agrupación la integran muchachos jóvenes que vienen a algunos de escuelas de instructores de arte, otros como el bajista que es graduado de la Escuela Municipal de Banda de Bejucal. Tenemos al tercero que lo que tiene es una escuela de la calle, pero con bastantes años de experiencia, que es el que hoy nos está transmitiendo esa experiencia a nosotros los más jóvenes, del cual nos sentimos muy orgullosos. Estoy yo, que vengo también de la calle, simplemente tengo la música en la sangre y es lo que he tratado de perfeccionar a raíz de escuelas como la Casa de Cultura que da pequeños talleres de guitarra y de ahí es donde venimos saliendo poquito a poco hasta lo que hemos formado. Cuando te siento llegar Oigo un ruido tras la puerta Se me agita el corazón Y mi alma queda en descubierta Cuando comienzo en la agrupación no tenía mucho conocimiento acerca de la música, Ya que yo me gradué de instructora de arte en artes plásticas, pero en la misma escuela me inserté con muchos estudiantes de música también que me transmitieron mucho conocimiento acerca de la música. Pude participar en actividades dentro de la escuela, también vinculadas con la música, aparte de la especialidad que yo trabajaba. Cuando comencé en el grupo, sentí la necesidad de que tenía que prepararme mucho más, porque tenía conocimiento, pero no mucho, y entonces se me dio el reto de empezar a dar clases de música y siento que he mejorado personalmente, he mejorado mucho más y he tenido también el apoyo de todos los integrantes de la agrupación que me han ayudado muchísimo. El cantante ha dado más clases que yo y siempre está apoyándome, ver que hacerlo así yo creo que así es mejor, y me han apoyado mucho en general, en general, y siento el grupo como mi familia ya. Mis palabras se mudecen por dentro Y hay ausencia en mi voz De repente se me estremece el cuerpo Y no puedo contra la tentación Amame Desahoga tu ser Te doy Pero qué es teme Desenfrénate No dejes que al pase esta noche Desapercibida Te da Yo compongo los temas de la agrupación, los arreglos los hace nuestro tercero, muy bueno en arreglos, sobre todo por la experiencia de la música tradicional que tiene, tratamos de llevar nuestros temas a ese click de la música tradicional cubana. Los arreglos del grupo yo los hago en base a lo que el director de nuestro grupo nos da, me da el tema como tal, la letra y una melodía y yo cojo entonces y veo la estructura que tiene el tema, en referencia a la estructura que tiene el tema, la melodía, la intención que tiene el tema, yo lo cojo y lo preparo en partes, o sea desde la introducción, el opening, le hago el cuerpo del tema, la frase del punteo, el dibujo y al final la coda, y así va saliendo el tema, en referencia a la estructura y el concepto, a veces él hace una balada y yo la convierto en son. También tengo a nuestro cantante, muy buen compositor, muy buen arreglista, pero es más salsero, o sea nos da su idea y nosotros la llevamos al son. La base para componer los temas míos son la vida cotidiana. Ahora mismo yo hace unos días y compuse un tema que se lo hice a una vecina mía, ella no lo sabe, que se llama Sueño Errante. Es un tema muy bonito, es un tema melódico, romántico, yo me baso en la parte romántica, en la parte del sentimiento del pueblo. Bejucar es un pueblo que tiene muchos sentimientos. Bejucar es un pueblo que tiene muchos sentimientos. Nosotros nos insertamos en una peña que es un espacio fijo que tenemos los segundos domingos de cada mes, en un centro recreativo cultural que se llama La Musicanga, eso radica en Bejucar. Nos insertamos también en las peñas de otras agrupaciones que radican en la Casa de la Cultura del mismo municipio. Ahí estamos siempre los segundos y terceros domingos de cada mes, porque por la tarde estamos en La Musicanga y por la noche, el mismo domingo nos insertamos en la Casa de la Cultura, o sea tenemos dos presentaciones al mismo día. Y así consecutivamente, a raíz de las peñas de otros músicos, nos insertamos también con ellos. Al pueblo de Cuba le hace falta mucho la música tradicional cubana. Yo doy clases de tres, de guitarra y de bajo. La juventud, casi todo joven quiere aprender a tocar guitarra, pero cuando pase un tiempo, ¿quién va a tocar el tres? ¿Quién va a tocar el bajo? Los jóvenes no quieren tocar bajo, no quieren tocar tres. Hace falta que los jóvenes aprendan a tocar tres, porque es muy importante para mantener ese arraigo de la música tradicional cubana, que es lo más rico que tenemos nosotros los cubanos.